Muy buenas noches amigos, gracias por recibirnos en sus hogares. Como cada semana, hoy vamos a presentar a un grupo de damas que trabajan, que luchan siempre por los demás. Siempre en Yucatán se ha, desde luego, los yucatecos son gentes, personas que apoyan, que ayudan a las organizaciones no gubernamentales, en este caso. Hoy tenemos a la hermana Lucía Pineiro Pat, que representa a Pastoral del Amor AC. Muy buenas noches hermana, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muchas gracias. Pues nosotros somos una institución con una AC, sin fines de lucro, que nos dedicamos a cuidar y velar por la protección de jóvenes y niños especiales. Es en calidad de desamparo cuando llegan a la casa, ahorita ya no están desamparados, ¿verdad?, porque los protegemos y los cuidamos y así mismo pues también cuidamos y protegemos también a las familias que se acercan a nosotros. Y esto va a una, por ejemplo, edad. ¿Qué edades tienen los jóvenes o los niños? ¿Son desde que nacen o cómo? ¿Cómo llegan a ustedes? Pues la mayoría, es decir, la mayoría, no sé, todos, llegan a través de la Procuraduría de Defensa del Menor de la Familia. Toda nuestra población son referidos por parte de la Prodemefa y llegan desde, que sean menores de edad y que tengan alguna discapacidad pues cognitiva y una discapacidad intelectual profunda. Esa es nuestra población que manejamos. ¿Y viven en el albergue? Sí, viven en el albergue, están con nosotros, vivimos con ellos y nosotros les atendemos todos los servicios. ¿Nos puede decir a qué congregación pertenece, hermana? Claro que sí, hermanas concepcionistas al servicio de los pobres. Y nos dedicamos realmente pues a cuidar y a velar por la dignidad de todos los pobres. Y este albergue, esta Asociación Pastoral del Amor, vive totalmente de los recursos que las personas pues les hacen llegar a través de donativos, ¿no? O sea, vivimos siempre a través de donativos, de gente que nos lleva también sus bienes, también materiales, que comparten con nosotros. Todo vivimos, todos aprovechan la casa, gracias a Dios. Nosotros pues tenemos lo que se dedica Pastoral del Amor es al mismo tiempo a proteger, pero también integramos a los jóvenes, se les da catequesa especial, se les otorga fisioterapia, se les otorga una escuela, tenemos un centro de atención múltiple también que los jóvenes tienen la oportunidad de ir. En casa pues se les da un ambiente pues totalmente familiar, realmente ellos se ven como hermanos, realmente es un ambiente muy agradable entre ellos. Cuando llegan a la casa, muy difícil que alguno se quiera ir, o sea, no se quieren ir como son para quedarse ya con nosotros, pues no hay ningún problema, como que se sienten muy protegidos realmente. Pues qué bendición que estos jóvenes tengan a gentes como ustedes y solamente verla nos da paz, ¿verdad? Deben sentir ese amor de todas ustedes, pues qué bendición y estoy segura que mucha gente va a colaborar con ustedes porque esto es una gran obra que mucha gente no conoce, por eso vamos a invitarles más adelante a este canal para que hablen más sobre este proyecto y si nos permiten apoyarles llevando las cámaras de comuniqué para que conozcan ese gran trabajo que están haciendo ustedes, hermana. ¿Qué más le gustaría decirle aquí a nuestros teleauditorios para que puedan saber el 4 de enero? ¿Qué esperan ustedes? Claro que sí, que el 4 de enero, aunque tú ayudes con 35 pesos, pero estás ayudando a mucha gente, o sea, no es sólo, se hace la multiplicación, se hace la multiplicación de la rosca realmente, porque realmente lo que llega, realmente las instituciones seguro que lo van a multiplicar, entonces con más beneficiados, entonces es el milagro de la rosca Reyes. Y además es un ambiente muy bonito y bueno, ahora sí, nos toca ya despedirnos, hermana, para continuar con el otro grupo y con las otras damas que hoy vienen a difundir y a invitarles a todos a que participemos el 4 de enero en la hermosa rosca. Allá estaremos, Tras la Historia y Comuniqué Channel, acompañando a estas damas, a esta hermosa obra para todas ustedes. Seguimos. Eres una cualquiera. Esto es violencia psicológica y se condena con hasta 5 años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pues amigos, continuamos con las entrevistas a las organizaciones no gubernamentales, en este caso, está con nosotros Leticia del Rosario Romero Osorio. Aprendamos Juntos AC. Y está, desde luego, doña Liliana Valdés, que también es la secretaria de esta asociación civil. A ver, Leticia, ¿qué esperan ustedes del 4 de enero? Que va a ser un evento muy grande, va a ser un evento donde participa toda la sociedad. Estamos invitando a que vayan con su familia. ¿Qué esperan ustedes? Y luego nos platicarán qué es lo que hacen en Aprendamos Juntos. Nosotros esperamos la colaboración y la solidaridad de toda la gente. Este es un evento familiar en el cual pueden participar los abuelitos, los sobrinos, los tíos. Hay un complemento, está todo bien diseñado porque va a haber eventos musicales y que van a hacer más agradable todo este ambiente. Y todo con el espíritu de dar y de que esto, como decía la hermana, se multiplique. Porque hoy por mí, mañana por ti. O sea, este dinero no va a beneficiar a nadie en lo personal, sino va a ser para favorecer a la institución a la que representamos. En este caso, represento Aprendamos Juntos. Aprendamos Juntos es una asociación civil que tiene 22 años de servicio y trabajamos con jóvenes y adultos con discapacidad intelectual para integrarlos en todas las áreas de la sociedad, ya sea en lo cultural, en lo deportivo, incluso en el trabajo. Ahora estamos enfocándonos un poco a la cuestión de la inclusión laboral, porque ellos son personas. Primero va la persona y luego va la discapacidad. O sea, que es un evento, es una actividad muy humana lo que ustedes están llevando a cabo, porque considerando que ya jóvenes que luego tienen que tener una actividad productiva para ellos mismos, reintegrarlos, integrarlos a la actividad económica, social, que participen. Bueno, ¿qué nos puedes platicar sobre la rosca? ¿Quiénes son los patrocinadores? Bueno, en esta ocasión son cinco hoteles los que van a patrocinar la rosca más grande del sureste y son el Hotel Holiday Inn, Hotel Fiesta Americana, Hotel Hyatt, Hotel Presidente Intercontinental y el Hotel Conquistador. Y también tenemos la colaboración de otras empresas que han donado el material o los insumos para poder llevar a cabo la rosca, para hacer la rosca. Entonces, de esta manera, pues, casi todo lo que se recaude a través de los boletos va a ser para las asociaciones beneficiarias. ¿Verdad? ¿En dónde va a estar situada la rosca? Sí, está en la calle Colón, justo donde es enfrente, entre los hoteles Holiday Inn Fiesta Americana y Hyatt, justo en esa área. Todos los hoteles montan mesas y sobre las mesas se van colocando los tramos de rosca y formando una rosca. Es muy agradable porque uno puede elegir dónde quiere cortar la rosca. No tiene que ser, si compro el boleto al Hyatt, no tiene que ser a la fuerza comprar tu pedazo de ahí, pero donde yo quiero puedo cortar mi pedazo. Y van a tener dentro unos muñequitos, el niño de oro, que son los típicos muñequitos de la rosca, pero en esta ocasión van a ser dorados. Si te ganas el muñequito, con él puedes recibir una, ¿cómo le llaman? De crédito, una tarjetita con un monedero, un monedero electrónico para que tú puedas comprar tus productos que quieras. ¿O sea, así que los muñequitos son de oro? Sí, son de oro, van a traer regalo, de verdad, sí. Así es. Muy bien, pues volvemos a reiterarle la invitación, ¿verdad, Leticia? Allá los esperamos, o sea, 35 pesos es una cantidad mínima y podemos hacer eso, podemos hacer una dinámica de a lo mejor compro mi boleto, no puedo ir, pero se lo voy a regalar a alguien que va a ser muy feliz de poder ir a la rosca. Así es. Entonces… Y no solamente eso, participar en este tipo de actividades, enseña a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los niños, a que participen. Entonces, la verdad es que es una actividad preciosa y además lo organizan muy bien. Tengo entendido que siempre cierran las calles, ahí está ya la Secretaría de Protección y Vialidad siempre apoyando, hay mucha organización para que todos puedan pasar un rato agradable. Bueno, pues nos llaman a corte, nos vamos a unos anuncios y les agradezco mucho y espero que tengan todo el éxito. La venta de boletos, ¿dónde puede la gente adquirir? Bueno, pueden ser a través de cada una de nuestras asociaciones o pueden ser en cada uno de los hoteles, allá están los boletos disponibles y tengo entendido que también en una cadena comercial que es la patrocinadora, allá van a tener igual boletos disponibles. Y también el día del evento, allá alrededor de La Rosca va a haber personas también vendiendo boletos para quienes no puedan comprarlo con anterioridad, pero pueden llegar allá, pueden comprarlo y también invitamos a la gente de los estados hermanos cercanos. Si vienen de vacaciones a Mérida, pues es una bonita actividad para ir a pasear ese sábado en la tarde. Perfecto, pues invitamos a toda la costa que nos ve cada semana, a Progreso, a Chichulú, a Silam, a todos aquellos amigos que tenemos en esa área. Que vengan a Mérida y disfruten de esta hermosa rosca y además ayudando a los que más lo necesitan. Continuamos. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el Gobierno del Estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pues amigos, continuamos con esta agradable entrevista. La verdad es que siempre me ha gustado hacer este tipo de actividades, pero hoy lo hago con mucho gusto porque me llenan de amor, de energía, esa humanidad que tienen estas personas de ayudar a los que más lo necesitan. Y hoy ahora me toca entrevistar a una gran amiga que siempre la he admirado, la he apreciado, a doña Pilar Larrea, peón, de Peniche. Pilar, una mujer que le ha dedicado parte de su vida a la fundación Elda Peniche Larrea. La vida nos va poniendo, Pilar, en lugares donde menos nos imaginamos. A ti te tocó, de alguna forma en tu vida personal, un problema que para mí no es problema. Has logrado de tu hija un ser de luz, un ser extraordinario, pero además apoyando a tanta gente. Así es, Maicario. Yo muy joven me dio una rubiola y pues la niña nació con discapacidad auditiva bilateral. Bueno, obviamente aquí no había nada que me pudiera ayudar. Me fui al extranjero y ahí le hicieron su diagnóstico. Y luego encuentro en México una, no asociación, pero un lugar en donde a los niños los enseñaban a hablar. Primero a escuchar y obviamente después de escuchar un tiempo, como hacemos todos los que nacemos, empieza uno a hablar. Eso lo estuve haciendo por casi 10 años, yéndome a México. Como a los tres años logré traer aquí esa información y empecé con la fundación Elda Peniche Larrea. ¿Por qué el nombre? Pues porque todas las personas que acudieron a mí decidieron que se llamara así, porque fue mi motivo. Claro, porque imagínense ustedes, si Pilar no hubiera tenido ese problema, a lo mejor estarías en otra organización, porque siempre has sido muy humana, siempre has ayudado. Pero en este caso Dios te mandó esto para poder apoyar a tantas, cientos de gente. Tú has apoyado en cuántos años, Pilar, tienes trabajando por la fundación. Mi hija tiene ya 52 años. Una gran empresaria además, Eldita es una gran empresaria. Fotógrafa, muy lindo, hace unas cosas muy bonitas, es totalmente independiente, me ayuda muchísimo. En fin, toda la familia estamos muy unidos con este momento, con esto que me pasa, que pasa en mi familia. Y nadie llora, nadie dice qué barbaridad, vamos a ayudar a los niños. ¿Cuántos años llevas trabajando? Muchísimos, yo creo que, pues, ¿qué te diré? Como unos 40 años, 50 años. Si me dejas, publicaré tus fotos íntimas. Esto es Violencia Sexual y Digital, que se condena con hasta tres años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Signado, porque hay personas que llegan ya con un poco más de edad y ya el sistema cognitivo cerebral no puede, es más difícil o no logran hablar perfectamente, ¿no? Tenemos los dos servicios y pues tenemos ahorita 46 niños que están yendo a sus terapias. La terapia es individual con uno de la familia y tienen que llevar a cabo cada semana un estudio para poderlos ir haciendo avanzar. Hay un proceso, hay un proceso. Entonces, ustedes reciben niños de toda la región, no solamente de Yucatán, vienen de otros estados. Los niños que tenemos son de escasos recursos y realmente pues están saliendo adelante. Tenemos niños desde los ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Lo detectan desde esa? Sí, 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 sí lo detectan porque ya el hospital Orán, muchos nacen allá y entonces ahí se detectan y van llegando. Pilar, ¿qué apoyo has recibido de las autoridades del gobierno estatal, municipal, federal? ¿Qué tipo de apoyo? Todo el apoyo, todo el apoyo. La verdad, siempre me han apoyado, siempre han estado conmigo, siempre han entendido que esto es algo pues importante, ¿no? Porque cuando un niño aprende a hablar como él, es un niño independiente que puede viajar, que puede hacer, que puede ser independiente, que es lo que uno trata de hacer con los hijos, con los niños. Pero pues desgraciadamente no todos tienen esta suerte, ¿no? De llegar conmigo. Bueno, pues ahora por medio de las cámaras de Comunique Channel y con el programa Tras la Historia, invitamos a todas aquellas personas que tienen o conocen algún problema de esto en sus familias, con sus amistades, acudan, acudan a la Fundación Elda Peniche, que estoy segura que va a apoyar. Digo, darle las gracias al Hotel Conquistador, que ya lleva como seis o siete años apoyándonos y realmente pues gracias a ellos podemos estar aquí y podemos captar ese recurso que nos cae empezando enero de maravilla. Pues yo estoy segura que todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando el 4 de enero, nos vamos a sumar todos para apoyar también a esta gran obra que has hecho, Pilar, y que has hecho parte de tu vida. Y que la seguiré haciendo hasta el día que yo cierre mis ojos. Dios te bendiga, amiga, Dios te bendiga. Estoy segura. Amigos, nos vemos el 4 de enero en esa hermosa fiesta en donde vamos, además de degustar una rica rosca de reyes, pues vamos a apoyar y a colaborar con estas organizaciones. Nos vamos a unos anuncios de los patrocinadores y regresamos en unos segundos. Esto es Violencia Sexual y Digital, que se condena con hasta tres años de cárcel. Queremos un Yucatán sin violencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pues amigos, continuamos ahora con la última entrevista de estas organizaciones, fundaciones, asociaciones, que están trabajando todas unidas para lograr un apoyo para el 4 de enero a la gran rosca. Dicen que es la más importante de aquí, de todo el sureste, creo que de México, porque yo no había escuchado del tamaño que se arma esta rosca. Y hoy y ahora tenemos, pues qué les puedo decir a una hermana, a una amiga, que nos conocemos de muchos años, a doña Yuli Matilde Chapur de Ricalde. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir. Gracias a Comunique Channel por este espacio para poder promover la rosca. Y ahora sí realmente es la más grande del sureste y en peso pesa más que la de la Ciudad de México. Este año va a tener dos kilómetros, van tratando de que tenga dos kilómetros. Normalmente tiene kilómetro y medio. Fantástico, Yuli. Y además Yuli pues representa, además de ser consejera de los derechos humanos, que eso es algo tan importante para salvaguardar el respeto y los derechos legales del ciudadano. Pues Yuli tiene muchísimos años, todos la conocemos, en el patronato CAIMEDE, que es una IAP, ¿no? Es IAP. IAP. Entonces, Yuli, ustedes han organizado esto, están apoyando, escucho que hay patrocinadores que están apoyando para esta gran rosca de dos kilómetros, se dice fácil. Y decías algo de peso. Sí, el peso por kilos es gruesa. Realmente por 35 pesos te dan un pedazo de rosca, pero ese pedazo es imposible gastarlo. Fácil da para dos personas, son muy grandes, es grueso, está pesado, está muy bien hecha la rosca. Oye, ¿cuántos chefs participan en esto? Porque deben ser varios, ¿no?, de los hoteles. Los chefs participan sin descanso porque no dejan su trabajo normal, sino que horas extras se dedican a elaborar la rosca. Son los cinco hoteles, el Fiesta Americana, que es el que nos patrocina desde hace varios años, al que le agradecemos mucho. El apoyo que además nos apoya, va una vez al año a visitar Caimede, hace una labor social allá muy bonita. Está, tiene puesta la camiseta de Caimede. Maravilloso. Y además, en esta agradable entrevista aquí en tu casa, tomando este delicioso café árabe, café libanés, le diría yo, ¿verdad? Y bueno, no negamos la cruz de nuestra parroquia, querida. Entonces, pues mira, Yuli, estábamos comentando hace un momento con las amigas, con la hermana, que son de estas organizaciones que van a ser beneficiadas por este proyecto de la rosca, que esto es algo muy importante, porque aquí no solamente estamos invitando a participar a las familias, a las autoridades, que en un momento dado ellos deben de apoyar, como bien dijo Pilar, que apoyan, porque ustedes están abarcando un grupo de la sociedad que el gobierno muchas veces no puede, porque no tiene tampoco los elementos para hacerlo, como el caso del Caimede, como el caso de la hermana, el caso de la fundación de Pilar, el Pastoral del Amor y está Aprendamos Juntos, en fin, organizaciones que necesitan el apoyo de todos los yucatecos. ¿Qué mensaje les puedes mandar a toda la sociedad de Yucatán para que participen el 4 de enero, para apoyar, para ayudar y para tener una convivencia familiar? El evento es muy bonito, el ayuntamiento nos apoya adquiriendo unos boletos y con eso comienzan las festividades del aniversario de Mérida, entonces es muy bonito, hay muchos shows, es un show familiar, hay para niños, para grandes, para todas las edades, es una convivencia preciosa, hay las rutas de camiones, están bien situadas, por cualquier camión llegan, hay una página que dice la rosca más grande del sureste, ahí hay mayor información de cómo transportarse, los horarios son de 5 de la tarde hasta que se acabe, este año pensamos que debemos superar la meta del año pasado, el año pasado nos hicieron falta boletos, era muchísima gente, ya cada día la gente lo conoce más y el ambiente es muy, muy agradable. Les invitamos a todos a ir, a veces hay unas empresas que compran y se lo regalan a su personal para un día familiar con sus empleados, a las muchachas que trabajan en la casa se les da y quedan muy contentas, porque hay servicio de camiones por todos lados de la ciudad. Y además está dentro del marco de los festejos del aniversario de Mérida, pues qué bien. Es sábado, es sábado de bicirruta, así es que pueden ir, comer el arroz y después bajarlo en la bicicleta, no hay ningún problema. Es de 5 de la tarde y termina como a las 10, 11 de la noche. Bueno, pues amigos, amigas, ya saben, vamos a participar el 4 de enero, nos vemos en la, vamos a llamarle la partida de la rosca, la partida de la rosca, el inicio de festejos. Querida Mérida, continuar y continuar laborando. Les prometo que el dinero que nos llegan, todas las asociaciones lo cuidamos muchísimo, lo tratamos de multiplicar, todo para beneficio de nuestros beneficiados. Así es, y está a la vista, está a la vista la labor que hacen todas estas organizaciones, estas mujeres, estas damas, a nuestra hermana, que tan linda, es una gran comunicóloga, me encanta cómo habla. Entonces, les festejamos, les pedimos, pues que apoyemos, vamos a unirnos a esta gran obra, a estas grandes obras de estas mujeres que trabajan el día a día para los demás. Nos esperamos y les espero para la próxima semana y, como siempre les digo, no tengo compromiso con nadie, mi único compromiso eres tú, ciudadano, que estés enterado de cómo se escribe la historia, la historia de nuestro Mérida, la historia de Yucatán. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.